Bomba, aquí la tiene, la bomba neutrónica, ciclotrónica, tecnológica Bomba, aquí la tienes, aquí la tienes, bomba, bomba ¡stop! ¡Aquí la tienes! ¡Aquí la tienes! ¡Bonda! ¡Bonda! ¡stop! ¡bonda! Aquí la tienes Aquí la tienes ¡Volta! ¡Estoy다! ¡Aquí la tienes! ¡Aquí la tienes! ¡Aquí la tienes! ¡Volta! ¡Volta! ¡Estoy! Gracias por ver el video.